Que aquelis significa que lo bueno está por venir. Buscando una palabra que identificara el proyecto. Fue mi manera de simbolizar ese guiño. Es un pequeño taller de joyería artesanal. Un negocio realmente planteado online. Localizado en Santurce. Tengo una página web y unos perfiles en redes sociales donde todo el mundo me puede encontrar. Bueno, pues yo soy Mire. Siempre he trabajado en biología molecular de plantas, con soja, con maíz, con un montón de plantas en temas diferentes. Yo como bioquímica me he llevado ese conocimiento. He tenido de esos años de trabajo realmente a mis joyos. Lo que sí que tengo claro es que es creativa. Es un mix entre mi reflejo y el de la persona. Esa joya que siempre ha soñado y nunca ha encontrado, ¿no? Y ahora mismo podríamos elegir cada una de ellas y tendría una razón que darte por qué y de dónde surge esa pieza. Tiendes una experiencia. Tendrash Period. Tendrash Period. Gracias por ver el video.